¡Suscríbete! De verdad No tiene sentido Pero es la verdad Coño, vamos a ver Tendría alguien en la espalda ¿Lo matáis o...? Vamos a ver tú qué haces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, me he sacado esto No, tío No, tío No tengo comandazo Me voy De aquí Corriendo No hay nadie No hay nadie Hay uno ahí Vale, lo he visto Tío ¡No! ¡No, no, no! No puede ser, tío O sea, cuando me pongo así ¿Qué rabia me da? ¿Sigues aquí? No, de verdad, ¿eh? De verdad que... 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 Pego más comandazo Llevando un fusil en la mano, ¿eh? De verdad Que hay un... No sé Muy extraño esto A ver Vale, vale Este es el tonto de antes Espérate Venga, tonto Vamos a ver Tío, compañero ¡Eh! ¿De verdad? ¿Qué es esto, tío? Vamos a hacer una cosa Tengo uno arriba Vale Quita, 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 quita Hay uno aquí En serio, o sea Nada, iré cogiendo las armas del suelo Y acuchillando así Porque no hay más remedio Eh, tío En serio No Venga 6 a 2 Eh, pues no está mal, ¿eh? Lástima que la partida se vaya a acabar ya Pero... Está ahí al fondo En serio, tío Anda, ¿ves? Tira por ahí Es increíble Vale, vale, va No, no estoy hoy en el sitio No me lo puedo creer que me lo hayan robado O sea, es que además Ha hecho algún efecto muy extraño ¿Eh? Tío, ¿qué está pasando hoy, tío? ¿En serio? O sea Lo de los cuchillos Es que no es nada normal Y yo estoy yendo Pues mira Prácticamente por el centro del mapa Tal No Ya llegaba Vale, espera Voy a intentar hacerlo bien No estás ahí, tío Vale A ver ¿Dónde estás? Pollo No O sea, ¿en serio? Tonto, tío En serio O sea ¿Para qué vienes a por mí? Normal siempre suele ser al revés Soy yo el que se asoma A por él Termina muriendo Pero... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, chaval! ¡Hola, qué cuchillazo! Eh... Corre, 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 corre ¡Vámonos! ¡Vulture! Y se me acaba la partida, tío ¡Qué mierda! A ver si no se va la gente Porque es que este es el mapa ideal para hacerlo Y es la gente ideal para hacerlo Porque es que son malísimos Excepto uno que... Bueno, 27-30 Aquí estoy yo Cuchillo 11-2 Porque creo que el perro no ha matado a nadie ¡Bah! 11-3 Me había cubierto, eh Me había cubierto de conste Pero bueno Este juego es como es y... ¡Una polla!